Bueno amigos, en este video vamos a ver cómo se hace un armazón en botellas de plástico para cultivo hidropónico. Estas botellas se consiguen normalmente en las tiendas, son botellas de 3 litros de gaseosa. Le quitamos el plástico, le quitamos la tapita, cogemos una plantilla, la ponemos encima de la botella, la marcamos con un marcador a ambos lados. Luego cogemos y le abrimos los huecos con un bisturí. A ambos lados. En la parte de encima, cogemos con un taladro, perforamos hasta abrir el hueco y introducimos otra botella para hacer otra sección. Las tapitas, cogemos y le abrimos unos huecos por la parte de abajo para asegurar las otras. Esta tapita tiene la función de que cuando se le echa agua a la mata, ella escurre hacia la siguiente planta. Entonces, con que le eche solo agua a la planta de arriba, ya ella escurre hacia la de abajo. Bueno, aquí tenemos un armazón. En este armazón lo llenamos generalmente de tierra hasta este punto. Y ya una vez que queda lleno hasta acá, le echamos agüita para hidratar la tierra y ahí sí sembramos la matica en cada botella. Lo recomendable es poner cinco secciones. Ya más secciones queda muy pesado y muy probablemente se desgarre el plástico con el peso de la planta y el peso del agua. Pero cinco secciones aguanta muy bien el peso. Es recomendable. Listo. Y esta sería como quedaría el cultivo. No, normalmente. Quedaría en esta forma. En este tipo de estructuras se puede sembrar casi cualquier tipo de planta. No es muy recomendable árboles grandes porque realmente requieren un volumen de tierra muy grande y no sería funcional. El árbol no crecería lo que es. Pero sí se recomiendan plantas de hoja, se recomiendan igualmente enredaderas y otras plantas que no requieren mayor volumen de tierra. Aquí tenemos maracuyá, tenemos aoyama, tenemos tamarindo. Ahí podemos ver las semillas. Realmente se plantaron hace tres días. Pues ahí va el pan creciendo. Aquí tenemos aoyama. Aquí tenemos una planta de tamarindo. Que es un árbol grande, pues igualmente se puede sembrar ahí en sus primeros meses. Ya cuando el árbol se vuelva grande, pues ya toca en tierra. Aquí tenemos una planta de tomate. Y aquí una de sandía o patilla. Bueno, estos cultivos por lo generalmente se pueden regar en la siguiente manera. Es muy recomendable que el agüita que cae se almacene en un balde porque toda esta agua que riega de las plantas pues igual trae sus nutrientes. Y es recomendable volver a regarlas con los mismos para que no se pierdan los nutrientes de la tierra. Bueno, vamos a hacer una prueba redegando para ver si quedó bien la estructura. Entonces, como podemos ver, fregamos la planta de arriba. Ella va llenando, va humedeciendo y comienza a filtrar hacia las de abajo. Entonces, en este proceso con que solo le echemos agua a una sola planta, ella va filtrando hacia las otras. Con lo cual ahorramos tiempo y son cultivos muy prácticos. Bueno, amigos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver nuestros videos. Suscríbanse a nuestro canal. Gracias.